Y vamos a conectar con un jurista de muchísimo prestigio que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel, y muy buenas noches a todos los oyentes tan fieles a esta gran emisora que hice, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Imagino que lo hemos pillado en medio de la cena de este día de 31, por eso le damos doblemente a las gracias. Y quiero preguntarle por esa noticia que dice que Bruselas abordará el día 11 el asalto a la justicia en España en una cita clave para los planes de Sánchez. ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Va a intervenir ante el escándalo que supone este asalto a la justicia? Porque vemos a Bruselas que se pone muy pistonuda con Polonia, con Hungría, pero cuando Sánchez está haciendo cosas muy veces peores, como cumple con la Agenda 2030, pues no le dice absolutamente nada. Pues sí, hasta ahora luego se le ve una doble bala de medir a aquellos gobiernos que son de derechas en Europa, pues les pone grandes cortapisas, impedimentos, incluso censuras en su participación comunitaria, y al guapo de Sánchez parece que no se le mira ni se le trata de la misma manera, quizás porque precisamente es eso, es guapo. Pero es que no va de belleza. Ahora mismo el Banco Europeo ha puesto el alarma en cuanto a que está deficitario, habrá que aportar por parte de los Estados miembros y entonces será el momento en que tendrá que rendir cuentas y ver si tantas leyes, tantos beneficios, tantas subvenciones, bueno, pues tienen una justificación comunitaria y yo me imagino que será un primer toque serio, no creo que al nivel de Polonia y de Hungría, pero hacia el gobierno Sánchez. Porque acabamos un año donde, de luego, no solamente lleno y repleto de leyes polémicas, de contravenir indicaciones respecto al Poder Judicial, ahí está el informe greco y las sentencias que se han dictado tanto en Luxemburgo como en Estrasburgo, y en donde se pone en solfa lo que está haciendo el gobierno Sánchez con el Poder Judicial. Pero un año, de luego, que pase cuanto antes, quedan apenas unos minutos, en donde sí que podemos destacar, y este es un resumen gravísimo para mí, de luego, ya no solamente por las leyes polémicas, los más de ciento y pico revisados y puestos en la calle como consecuencia de la ley solo sí y sí, sino, concretamente, contravenciones serísimas, para mí, de luego, como jurista, a ser tratículos de la Constitución por parte del gobierno Sánchez. No solamente todos los referentes a la indemnidad judicial, que es, dando respuesta a su pregunta respecto a la forma que tiene ya en ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sino también respecto a las reformas pretendidas por el gobierno por la puerta de atrás, vía enmienda a la elección de los maquisados del Tribunal Constitucional, lo cual supone una vulneración fragante al artículo 122 y al 124 de la Constitución, en cuanto que también, bueno, pues se trata de controlar todo lo que es la Administración de Justicia, porque me imagino que no hará falta la respuesta a la pregunta de quién depende la Fiscalía. Pues eso. Y no solamente el 122 y el 124, sino a mí me preocupa muchísimo todo lo que ha habido en cuanto al incumplimiento a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuanto al mínimo del 25% de lengua vehicular en castellano, que implica una vulneración al artículo 3 de la Constitución y que el gobierno no hace nada para hacerlo efectiva, al artículo 118, en cuanto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, y en este caso al Tribunal Constitucional, que se ha puesto en duda incluso por parte del propio gobierno respecto al último auto dictado en cuanto a la admisión a trámite del recurso de constitucionalidad por la vía utilizada de hurtar al Parlamento el debate que corresponde a una reforma de una ley orgánica, al artículo 27 de la Constitución, en cuanto a que se está ahogando todo lo que se refiere a la educación concertada y privada, toda vez que la propia Constitución establece que los padres tienen el legítimo derecho a elegir el centro y la educación que quieran desde el punto de vista religioso para sus hijos, al artículo 20, en cuanto a la libertad de cátedra, fatídica la ley de memoria democrática que impide desarrollarse y exponer su pena de tener la censura inmediata de los poderes del Estado en cuanto a lo que se refiere a hablar con libertad de un periodo de la historia llamado la época del franquismo, y luego al artículo 86, porque es que se están produciendo una cantidad de decretos, leyes, que luego viene la convalidación y que recuerda tanto a la época de Benito Mussolini que con el rey Víctor Manuel III, bueno, pues dejó de promulgarse leyes y que todo iban a ser decretos que iban a ser luego amparados por el propio Parlamento italiano. Todo esto aderezado además con las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran inconstitucional los estados de alarma que han privado de la libertad que corresponde a los ciudadanos y que ha servido para utilizar el mecanismo de los reales decretos, leyes, para gobernar este país. Realmente un año tremendo y penoso desde el punto de vista jurídico, que es a lo que yo, como jurista, pues estoy exponiendo. Le quería hacer una última pregunta y sacarle esta noticia que dice que el gobierno y sus socios pactan despenalizar la ocupación en la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Esto qué va a suponer? Si ya la ocupación es una lacra que está destrozando la vida de muchísimas personas, si además en la Ley de Seguridad Ciudadana la van a despenalizar, pues yo creo que es todavía carta blanca para que estas chusmas, este lumpen, pues arrasen con la propiedad privada de España. Pues de luego, lo que sí que está claro es que se olvida el gobierno, que al fin y al cabo acapara prácticamente la cúpula del Poder Judicial. Ojo, no a los jueces y magistrados que son independientes, pero los del Tribunal Supremo son elegidos ya sabemos por quién. Y al final se deben a hipotecas y salvando honrosas excepciones. Acapara también el Poder Legislativo, utilizando el apoyo de los filoetarras y así también como de unidas podemos. Y luego, pues apapara evidentemente este mecanismo del Ejecutivo. Pues se olvidan del efecto pedagógico que tienen las normas. Una ley que castiga está dando un mensaje de que eso es malo. Una ley que despenaliza está dando el mensaje de que eso no es tan malo o incluso es bueno. De efecto pedagógico que es contrario a esa política de prevención con independencia de la política de reprensión. Y en ese sentido yo creo que es un tremendo error y que va a facilitar en una época de crisis porque va a haber un año fatídico en donde las casas ocupadas van a estar ocupadas, por así decirlo, por los que no tienen título y sobre todo haciéndose fuertes ante un mecanismo y un procedimiento que es bastante lento y que provoca que el legítimo propietario tenga que utilizar los mecanismos y su propia acción antes de que de oficio se persiga lo que es un atentado a la propiedad privada y al hallamiento de la morada. Bueno, Santiago Milán del Bosch, que tenga usted para este nuevo año, el 2023, tenga muchísima salud, muchísimo amor y muchísimo dinero, se lo digo a todo el mundo, y que lógicamente este año que viene sea un año donde a España le vayan muchísimo mejor las cosas. Reciba un fuerte abrazo y disfrute de este día tan especial. Muchas gracias y también feliz año a todos y sobre todo que entre todos seamos constructores y sembradores de paz en la familia, en el trabajo, en la sociedad y también en el mundo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Santiago. Cuídese mucho.